el botoncito no no que es una compra de mierda como se va a romper el tripo de todo el pato qué pasó? aparte que me debes 37 mil pesos. Dejá de boludearme. 37 mil pesos me debes. 37 mil pesos me debes. No te debo nada. Escucha, ahora en un rato voy a prender. Ya vi que estas son, amigo. Cada vez me podés boludear menos, sabelo. Ahora en un rato voy a prender. No prendí todavía boludo. Yo sé que vi el botón de ropa, a mí no me volvías. Todavía no prendí. ¿Cómo te gusta boludearme? Todavía no prendí. ¿Cómo anda el chat? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Y yo? ¿Qué me alegro? ¿Cómo andan amigos? Estamos en un vídeo en directo más con nosotros. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo correcto? ¿Todo correcto? El saludo de la menor que... ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Bien acá en Mendoza. Todo perfecto. Me alegro. Hace calor hoy un poquito, ¿no? Me estoy comiendo un caramelito de los que tiene frío y caliente. Son mis favoritos de estos. Son muy ricos, amigo. Yo no, nunca estos caramelos tienen una parte que es fría, ni una parte que es caliente. Están... ¡Nas! ¡Tan nash! ¡Tan nash! Pero bueno, ¿cómo andan? Estamos en otro departamento. Ahora les voy a hacer un pequeño Depto Tour. Les voy a contar un poco de cosas. Pero por el momento, vamos a hacer un Ya Comenzamos. Porque hasta que no entre toda la gente, no voy a contar nada. Porque si no tengo que volver a repetir, y repetir, y repetir. Así que vamos a hacer un Ya Comenzamos, porque ahora tengo una tele acá. Miren. Escuchen un poco de música clásica. Ya Comenzamos, chat. Eso, ya Comenzamos. ¿Ya Comenzamos, Marcelo? Marcelito. Dale. Eso, ya Comenzamos, chat. Brrrr, el chat. Brrrr, el chat. Ay, no hay. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No te vas a acotar en mi cama. ¿Por qué no? Porque es mi cama. Vos hoy te acotaste en mi sillón. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y esa plata que tenés ahí? Hola, Cami, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Bueno, gente, le voy a contar un poquito. Hoy se viene una noche picada. Se viene una noche picadita. ¿Por qué se viene una noche picada? Porque me habló un boliche, que es el boliche que se llama Aldo. Ese boliche me dijo que... Que yo tengo en mi corazón, pero no puedo rompercabezas para... Para ti como un kilo en una pesa. Bueno, me dijeron... Me invitaron a la boliche de Aldo. Y en la boliche de Aldo me dijeron, hermano, te voy a abrir un VIP, un ultra VIP solamente para vos y para tus amigos. Te voy a dar 50 precintos. Te voy a dar 50 precintos y vos vas a organizar el VIP. Me dijeron, me van a regalar escabio, me van a regalar todo. Entonces dije, listo, ya está, vamos a Aldo. Me dijeron, cada vez la hora que quieras. Cada vez la hora que quieras, mijo. Nosotros no somos como Wabi. Cada vez la hora que quieras, cuando quieras, con quien quieras. Y... Y nada, eso me dijeron. Así que hoy, el stream va a ser... O sea, ahora vamos a estar acá. ¡Ey, gracias por la suscripción! Mati, Suárez, gracias. Y así nunca te drogues. El stream va a ser ahora a cambiarnos. Vamos a ir a la casa de la Yankee. Que es un barrio privado acá en Mendoza. Para que les voy a mostrar un poquito cómo es un barrio privado acá en Mendoza. Y luego vamos a ir a Aldo. Vamos a irnos a las 2 de la mañana. Llegó Franco Barbarino a Mendoza. Llegó Franco Barbarino a Mendoza. Así que también vamos a seguir con él. Y así que... Va a estar muy picado. Me tengo que afitar todavía. El narco, el narco, el narco. Hace mucho que hablamos de vos. Sí. A ver si me encarró el pelo y se nota desde acá, boludo. ¿Eh? Y eso porque te afiliaste muy fuerte, amigo. Pero nada, gente. Vas a dar piola. El narco en Mendoza. El narco en Mendoza. Saludos. Saludos para Ayote. Ahí está. El narco de esteroides. Llevo de madrugada porque... El día de hoy tarde, gente. Porque tengo poca voz. Estoy cansado. Estoy estribando mucho. Hoy la verdad dije, ni en pedo. No me moví de la cama. Tuve todo el día mi cama acá acostado. Haciendo nada. ¿Qué haces? Estoy acostado acá, boludo. Todo el día acostado acá. Recomponiendo energías. Mirá, ahora te van a estribar. ¿Qué? ¿Por qué siempre hay un pelotudo? ¿Cómo que dejas el film? Nunca lo voy a dejar, boludo. No lo dejas ahí para que te aparezca la notificación en Twitch. Es un baile. ¿Querés que les haga un room tour? Fronteo. Fronteo me dijeron que vaya. Pero me dijeron que... Una poronga, fronteo, boludo. ¿Querés que les haga un room tour? Entonces, ¿cómo llama dónde vamos a ir? Me llama Aldo. Aldo. Tío Aldo. Che, ¿qué vamos a hacer? ¿No hacemos previa al final de acá? Vamos a la casa de la mina. De la guacha de ayer. Es un marrio privado. ¿Qué le digo ayerado, boludo? Es un marrio privado. ¿Qué le digo ayerado? Y no sé, boludo. No, le digo que hacemos una previa random por ahí. Sí. Que caiga. Le digo que vaya de un chavo. Bueno, gente. Les voy a mostrar un poco la casa. ¿Está bien? Esta es la... Tercer casa. Y la última casa que va a haber acá en Mendoza. Acá tenemos la primer vista panorámica. Tenemos living. Mitad living, mitad comedor. Mitad habitación de Pato. Acá tenemos la tele de Pato. El escritorio. La cama de Pato. Acuérdate. Y Pato. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate en tu cama. Es como una cama... Tipo de psicólogos. Estos son los DLCs. Mal, te sentás así y te psicoanalizas. Yo le compré DLCs. Para cargar de la cama. DLC. Primera expansión. Ahí está. Para que no se caiga. Porque viste, él tiene... Últimamente está teniendo muchas pesadillas, Pato. Ahí está. Perfecto. Esta es la cama de Pato. ¿Qué es lo que te está ocurriendo, Pato? Con ese puesto de un... Sillón de psicólogos. Yo soy yo de psicólogos. Eh, sentate. Sentate, sentate. Después. Tenemos acá la cocina. ¿Qué preguntas? Acá tenemos, eh... Nada. La aladera. La aladera Zoranzi. Tenemos proteína. La aladera de un Kretin Boy es proteína, eh... Verduras. Y gas and creme. Acá tenemos a un Kretin Boy. Tenemos un microondas. Este es el mejor departamento que pegamos. Microondas. Tenemos esto que no sé cómo se llama. Eh... Tenemos... Eh, ¿te hiciste vos? Para Pato y... Para mí. Ah, ¿te pegaste? Mira. Están saliendo bien. ¿Cómo la hiciste? Eh? ¿Cómo la hiciste? Como el Kretin Boy la aplasté. Mirá, nadie me invitó. Bueno, Pato tiene ahí la cama porque si quieren... Ya salgaste de comer. Si quieren alguna chica. Pasamos por el pasillo. Doblamos acá. Tenemos la habitación de los chicos. ¿La habitación de arriba de quién es? La mía. La tuya. Y es más como hacer sexo. ¿Y la de allá de abajo? La de Facu. La de Facu. Pero no la voy a poner. No sé por qué digo eso. Después, ¿qué tenés ahí? Ese elefante, conté la historia del elefante. Ah... Este elefante lo ganó Tommy. Yo lo gané. Lo ganó en un kiosco con una maquinita. Gastamos aproximadamente 5.500 pesos. No, gastamos 2.500. 2.500 pesos en tiradas. No, a mí que estos pesos en tiradas sí lo gané, gente. Me gané un elefante con calga de down. Pero bueno, valió completamente la pena. Va a servir para una moja. Vená. Acá está el cuerpo que está tirada. Ahí está. Yo lo dejaría ahí. Buenísimo. Después. Ese está cerrado, amigo. Después. Entramos acá. Tenemos una ducha. ¿Quién se baña? Te puedo dar, gente. Y después, ahí está el baño. Y acá está mi cama. Como una tele. Tele, ventilador y cama. Acá venimos una película, dos, tres. Acá, en este baño, en este baño, hay un bidet. En este baño hay un bidet. Que no lo teníamos antes. Ahora tenemos bidet. Y lo más importante es que tenemos vecines. Mirá. Venimos por acá. No rompan nada. Nunca vamos a romper nada. Ni en pedo vamos con Pato. ¿Estás loco? Mirá. Acá hay vecinos. ¡Hola, vecinos! ¿Saltar alguno? Se enojó la vecina. Se enojó. ¿Qué? No lo escuché, no lo escuché. ¿Por qué? Se enojó la vecina, che. ¿Ah, la vecina se enojó? Se enojó la vecina, che. ¿Qué pasó? Le dije, ¡Hola, vecines! Y se enojó, bonudo. Acabó que no está desconstruida. No está acostumbrada a lo que somos los privados. Se enojó de una, amigo. Dijo, por favor, pueden hacer silencio. No estamos en la cancha, hijo. Bueno. Bueno. Solamente me presenté y dije, ¡Hola, boludo! No puedo creer. Qué mal educada. Son las 10 y 40 de un sábado. ¿Qué quiere que esté rezando, boludo? No, no. A mí me lo dijo. Obvio que me lo dijo a mí. Tiene un odio encima. Aparte me lo dijo... O sea, gritó con un odio encima como si yo estuviese gritando hace 10 minutos. ¿La del frente? ¿A mí? No sé. O sea, gritó con mucho odio encima. Hubiera sido lo de Casu. Ni en pedo iba a ir a lo de Casu. Pero ni en pedo, boludo. Ni porque me paguen hubiese ido. Alta paja, boludo. ¿Cómo se llamaba? ¿Entonces le voy a echar a esta si le digo abajo abajo? Aldo. Aldo. Claro, gente. Si gritó la cartina no te da nada. Si gritó la cartina me echan del edificio. Hablan con las dueñas y las echan. Me tengo que ir de la casa. ¿Pato se merece dormir con vos? No, no, no. ¿Pato se merece que...? No, no, porque no lo dejo dormir, amigo. Rojo mucho. ¿Pato se merece que le pague el pasaje a Buenos Aires? A mí me gusta dormir solo. ¿Pato se merece que le pague el pasaje a Buenos Aires, boludo? Con lo mal que se está portando. No estoy contando lo bien que hiciste. Ayer, mirá, mirá. Voy a contar las secuencias que pasaron hoy. Hoy me levanté y me levanté con que Franco estaba echando a un vecino de la casa porque ayer cuando volvimos del boliche a las seis y media de la mañana, más o menos, nos fuimos a dormir, tipo hicimos la valija que toque lo otro y nos fuimos a dormir. Cuestión que Facu no cerró la puerta de la casa donde estábamos hospedados. Entonces, nada, dormimos de las seis y media hasta las diez de la mañana con la puerta abierta. ¿Y qué pasa? Franco se levantó a tomar agua, a mear, y se levantó y se encontró con un chabón en el medio del living, que no era ni yo, que no era ni Franco, ni Facu, ni Patu. Era un chabón random. Y le dice al chabón, le dice a Franco, dejá la puerta abierta de la casa. Soy vecino, le venía a avisar, se vio que tocó puerta y nadie le, o sea, tocó ventana. Pero no se tiene que meter. Y lo bueno más que se metió ahí, ¿no? Encima de escuchá, ves que la puerta estaba arrimada y no la cerraron con llave. Estaba, estaba así la puerta. ¿Como para qué entres? Así. Y la gente que no, o sea, son dos puertas, la regla y la puerta, estaba así. ¿La dejamos vientre? O sea, fíjense lo seguro que es Mendoza, que no nos robaron nada, no nos mataron, nada nos pasó. Estaba Pato durmiendo en el sillón, Facu y Franco durmiendo en la cama y yo estaba durmiendo en mi cama, boludo, no nos pasó nada. Y bueno, cuestión, el departamento tuvimos que haberlo dejado a las 10 de la mañana, pero ¿qué pasa? O sea, yo como vivo antes de irme a dormir, me fijé en la aplicación, ahí viene y el check-out decía a la una. Y le digo, le mando una script antes de dormirme. Y le digo, disculpame, Lucas, acá en el check-out dice que, acá en la aplicación dice que el check-out es a la una. Así que nada, pongo la alarma a la una, me voy a dormir, pum. Me levanto con 20 llamadas del chabón, mensaje que me dice, no, que me confundí, que el check-out es a las 10, pero me confundí, no sé qué, me mandó 20 mensajes diciendo, bueno, está bien, lo dejo hasta la una porque me confundí yo, te cagaste. Me quedé durmiendo hasta la una de la tarde, me levanté a la una y el chabón me dice, bueno, ¿puedo pasar así ya entre los otros inquilinos? Le digo, bancame que tenemos que ordenar todo. Pum, empezamos a limpiar toda la casa porque toda la casa estaba súper sucia, agarramos una esponja y empezamos a lavar la mesa. Amigo, la mesa del living estaba súper sucia, tipo, vino, cerveza, vodka, cuando hicimos la previa, bueno, yo con una esponja limpié toda y quedó impecable, pero estaba mojada. ¿Saben lo que hace Pato? Agarra el trapo de piso que estaba todo sucio y para secarlo, agarra el trapo y lo empieza a poner contra la mesa, la mesa que estaba así reluciente quedó negra, negra quedó. Yo cuando lo veo digo, ¡no! Yo pensé que se había muerto alguien. Amigo, yo cuando vi que estaba haciendo eso, ¡no! Amigo, sos retrasado mental. Tienes 26 años, ¿cómo vas a agarrar el trapo de piso que está todo sucio? Yo no sabía que ellos sabían usar el trapo de piso para limpiar todo el piso que estaba lleno de escabio, donde estaba limpio. Pero ¿cómo vas a secar la mesa que hace 50 segundos? ¿Cómo vas a secar la mesa donde comes con un trapo de piso que es donde limpias el piso? Limpio. ¿Vos haces eso en tu casa? Después no, después lo haces 5 segundos. Si no lo haces en tu casa, ¿por qué lo haces en la nuestra, boludo? No hagas las cosas que no se hacen en tu casa o en otra casa, boludo. Después lo limpio 5 segundos. Sí, con la lengua te lo tengo que haber hecho limpio. Fue un nesco, amigo, no sabés. Era la cosa más sucia que vi en mi vida. Lo peor que vi en mi vida. Fue lo peor. Después lo limpio 5 segundos. Eso. Y poner una toalla mojada, no, una remera mojada encima de un televisor en el Mar del Plata fueron las dos pero cosas que hiciste. Fue buenísimo. No, no fue buenísimo. No fue ni gracioso. Fue gracioso. Para nadie. El ruso casi te echa a la casa. Fue gracioso. El ruso casi te echa a la casa. Entonces se está riendo subno. No, no, se está riendo de lo burdo que sos. No, se tiene que reír de lo burdo que sos. Se tiene que reír con vos, no de vos. Y se rió conmigo. No, no, se ríe. Yo también me ríe con televisión. No, tenía su entrada así. O sea, no me he hecho, no, no me he hecho. Me banean de la casa. Y bueno, gente, después de ahí nos vemos al otro departamento que es este. Que la mía también me estaba llamando porque era la UNED. Y yo le decía, no, que el inquilino no se despierta, que no se que, que toque lo otro. Yo claramente le mentí. Claramente le mentí. Dije, no, que no se levanta, que no se levanta. Estamos llegando, estamos esperando el casero. Llevamos a los dos a este departamento. Y nada, nos encontramos con un departamento totalmente nazi. Que es este departamento. Que hay vide, hay papel higiénico, hay agua caliente. Hay mucha presión de agua. Hoy me masturbé. Hoy me hice una paja. Es que daba. Daba. Daba, daba. Tipo, entras a la ducha y dices... Encima... Tiene... ¿Qué tiene el baño? Bloqueo. Tiene para cerrar desde adentro el baño. Ah, sí. Yo estaba solo. Sí, sí, sí. Yo estaba en toda aquella y dije... Chao, no venta nadie. No, no, no. Yo lo que es porque yo me gusta más tolado metiendo un montón en el culo. Me da cosas de... Dice, Pluck. Ya está. Nadie puede evitar que me voy a pasear. Gracias. Drauma. Drauma. ¿Qué? ¿Y que venga? ¿Le digo que venga acá ahora? Eh... ¿Viene solo o cosa que fue? Con... Seguramente con amigo. Trauma. Eh... Pasa que no se sienta. Son cuatro... No va a entrar en el auto. No va a entrar en el auto. Ni el pedazo. ¿No tiene el auto eso? ¿Qué? Si tiene el auto, sí. O sea, ¿ahora te vamos a hacer gente? ¿Qué pasó con la Yankee? Pues lo estoy leyendo desde que... Desde que prendí. Con la Yankee. Eh... Si. Con la Yankee no pasó nada. Con la Yankee llegamos a la casa. Eh... Ya te la mandé, coso. Con la Yankee llegamos a la casa a las seis y media y teníamos que dejarle el partido supuestamente a las diez. Y dije... Ni en pedo. Pero esta es la ubicación del... Esta en lo de Twitch. En lo de Twitch. En el mensaje de Twitch. Ay Dios. Pelea. A veces... ¿Y por qué tengo que hacer yo de vocero, boludo? Lo entiendo. Acá está la dirección. Si, pero esa... Pero esa... Ahí está la dirección. ¿Y esto es? Ok. Si vas a querer hacer la dirección, no le contestes. Y limpiate la boca que tenés semen. Mirá. Me puse el científico para que me seque el coso encarnado, boludo. Después. Con la Yankee. ¿Qué pasó? Con la Yankee no fui a dormir a la casa porque cuando llegué a la casa a las seis y media tenía que hacer la valija. Después. Teníamos que despertar supuestamente a las diez. Que después yo encontré un bug antes de dormir, que era a la una y ahí encontré un bug. Pero no me iba a ir con el auto. Me iba a quedar a dormir. O sea, le iba a poner. Iba a volver a las ocho de la media. No iba a dormir nada. Si hacía todo eso. Si hacía todo eso. No iba a aprender streaming porque iba a estar re mal humor. Porque no iba a dar dormir nada. ¿A qué hora cae? Eh, mangún toque, amigo. Pero no tengas tanta ansiedad, amigo. Por favor. Por favor. No tengas tanta ansiedad. En serio, boludo. Quiero responder rápido. Ayer no tengo que... Entonces. No fui a la... O sea, prioricé. Estar con mis amigos. No... No... No dejarlos solos a mis amigos. Porque si iba así... Se me iba a lo de la Yankee. Y así iba a dejar... Iba a dejar solos a mis amigos. Prioricé. Estar con mis amigos. Vamos a armar las varijas. Dormir. Y el contenido. Y hoy vamos a ir a la Yankee. Hoy vamos a ir a priviar a la casa. Que vive en un barrio privado. Así que... Vamos a ir. A priviar con la hermana. Con las amigas. No sé cuántas amigas tendrá. Sí. Vamos a ir ahí. Vino Franco Barbarino. Que es el narco. Y vamos a ir a Aldo. Que como dije. Que va a ver. Nos dieron precintos. Un ultra vil. Que esto que lo otro. Así que va a estar nazi. Así que la idea es salir ya. 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 Bueno. Yo invité unas guachas para coger hoy. Si que nada. Yo no salgo. ¿Quién es Guille? No. Me queme. Pato me estresa. Te juro. Aldo. No. ¿Qué? ¿Estás y vomitas? No. No. Qué asco amigo. Qué honor. ¿Cómo vas a ductar así en la cara? Boludo. No sé por qué salió tan potente. Fue re fuerte. Muy fuerte. Muy fuerte. Calcerate. Muy fuerte. Tenés un esfinte en la boca boludo. Eso no fue un ducto. Fue un pedo amigo. Salió re fuerte. Qué asco. Parece que salió con micrófono amigo. Qué asco. Pero bueno. La idea es que salamos ya. La idea es que nos vistamos y nos vayamos. Ya. Me cambio. Pato ya está cambiado así que lo veo bien. Franco se... Franco no. Facu. Si no confundo el nombre. Facu se está cambiando. Es que ese baño da. El culo está limpio. Muchaja. Hoy te masturbaste. El culo limpio. Te masturbaste hoy Pato. Nah. Hoy todos nos teníamos que masturbar. Teníamos que estar con la cañería limpia. Ana masturbarte en el año. ¿Alta pajaja o no masturbarte en el año? Ana masturbarte. Alta pajaja. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vale. Vamos a agarrarlo un huevo y se lo vamos a partir de... Afago. ¿Qué onda de salud usaba la noche por salud? Poco lo que terminó. El tío Aldo. Nos vemos esta noche. El sobrino. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Me querías robar el taller hijo. ¿Qué? No, no, no. A ver, mírame. A ver cómo quedaste. Mirame, mirame, mirame. ¿Te bañaste? ¿Está abajo, estábamos caliente, no? No, no. No, 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 no. Me caí un güero. Después se había terminado de bañar. Se había terminado de bañar. ¿Disfrutaste la ducha caliente? Sí. No le hagas eso, boludo. Es el peor truque que le podés hacer a alguien ensuciarlo después de bañarlo. No le hagas. No le podés hacer eso. Encima usa mi toalla, boludo. Viste que se inunda. Se inunda eso. Debe estar el huevo flotando. Agarrá lo que está para cocinar todavía. Ay, ay, ay. ¿Eso sabes por qué le pasa? Por no usar bloqueo de puerta. Amigo, después limpé la toalla, boludo. ¿Y para qué le prende la toalla? Amigo, si no tienen toalla, ¿qué quiere que le prende la toalla a ninguno de los dos? ¿Y se compró una? Amigo, apare una estufa, boludo. Pato la prende. Yo me la prendí para secar la toalla, boludo que le hará eso. Miren, gente, estoy bien contestado. Un dólar. ¿Por qué Facu usa? Otra si tiene toalla. Facu tiene toalla, si hay toalla es en la de la casa. Ahí sale, ahí sale. ¿Qué pasó? ¿Qué? El aire me pongo en pija acá nomás y te vas a ver en el stream. Eso sí o sí son buenas noticias. Sí o sí. A ver, abrimos. ¿Hola? 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 Hola, buenas noches. ¿Quién habla? ¿Policía de Mendoza ruido molesto? Ahora bajamos. No hay tía de eso. Amigo, está la policía en serio. ¿En serio? ¿Y qué querés que hagamos? No estoy trolleando en serio, no estoy trolleando. No, porque bajamos. Bueno, bajamos, boludo. Eso está vos sin nada. No, no, no. Llamamos, dice. Pasa, está la ventana abierta, boludo. Cinco llamadas de ruido molesto. Y que baje alguien a... ¿Vos decís que es streamiable eso? No. Tienen que bajar ustedes. Yo no puedo bajar. ¿Por qué no puedo bajar? Sí, para, boludo. Escuchá, hay que cerrar la ventana. Tiene la ventana abierta, boludo. Para que tenga que bajar vos, pato. A mí no tanto sonido. ¿Dónde tengo que bajar yo? No entiendo. Porque yo no puedo bajar con el tipo. Dicenle que suban. Los invitamos a que pasen. Que la policía ha subido, boludo. Dicenle, hola. Soy Pato. Qué trolleada. ¿Qué? Son 11 de la noche un sábado. Estamos riendo. Sí, amigo. ¿Habemos un troll de un viewer? No, no, no. Es de la vecina solo. Es la que gritó. ¿Quieres bajar vos? No. Andá, andá, andá. Amigo, porfa, después limpiar la toalla con huevo, boludo. Sí, paja. Grabó el audio. Poné grabó un audio de... No tiene huevo la toalla. Poné un audio de WhatsApp. Qué vecina el horror. Te voy a bajar la parcial y me mirá. Eh, ven hombre huevo la vecina, boludo. Son las 11 de la noche un sábado, amigo. Lleva un mío a la policía. ¿Quién? Por ruido molesto. Te lo juro. No, en serio. En serio. Cinco llamadas de ruido molesto. Y hasta dijo el piso. O sea, si hubiera un viewer imposible que sepa el piso en esta. ¿Qué tal? Mirá pa... No puedo bajar por la duda de que me diga... No, no me grabé, no sé qué. Es que esto que lo otro. ¿Por las dudas? O que vamos acá. Ayer le tiré un pase al medio con una Yankee. Mirá cómo me lo pago. Igual van a subir. Van a subir. O sea, la policía seguramente suba. Le tiró un huevo mientras estaba llano. No sé si tiene permiso para subir. No sé. Igual que subiría. Muxtapato. ¿Qué? Muxtapato. ¿Bajamos? No, chica. Bajamos. Paco, sacate la toalla. No, lo banean, boludo. ¿Querés bajar? Viene, bajamos. Ponte la toalla. No, mira. Uy, ese es lo que fue para todo. ¿Poleo para todo? Pasa que si yo bajo y me ven con un palo de selfie y con un celular van a pensar que le estamos re pelotirando a la policía. Sí. Por eso me quise bajar. No, no, no. Yo lo dejaría acá en sí, boludo. Si van algo en los tacos. Por eso. Yo bajo con un palo de selfie y un celular. Van a pensar que lo estamos re pelotirando. Claro. Esto tiene un palo en el horto. ¿Qué es lo que ha hecho? No nos puede decir nada en la policía. ¿Qué es lo que ha hecho? Vamos. Nadie gritó. Nadie... Nadie se murió. Bueno, la gente quiere que baje con un celular en el bolsillo. En la riñonera lo pongo. Yo hice eso en el supermercado. ¿Qué manera de hacerme pelotir el tiempo? No había nadie. ¿Nadie? No, amigo. ¿En serio? Seguro que fue algún boludo haciendo una broma. ¿En serio me decís? Nos trolearon. ¿A vos? Vos me trolearon. No, yo... Amigo, sí. Amigo, ¿te trolearon? Tocar tocó alguien, amigo. ¿Y qué? ¿Te trolearon? No, vos me trolearon. ¿Yo? ¿En poco se piensa que lo traemos? ¿En poco se piensa que lo traemos? ¿En poco se piensa que lo traemos? No. Si tengo ropa, boludo. ¿Tienes un grasello? Sí. Amigo, me los trolearon unos viewers. Yo no lo puedo creer. No es imposible. No es imposible porque dijo el piso, amigo. ¿Qué? ¿Se cansaron de esperar a la policía? No. Amigo, no te estamos haciendo un chiste. Yo estoy con el stream. ¿Qué te pensás? ¿Cómo lo hice? Pato se piensa que lo estamos haciendo un chiste. ¿Vos qué te dijeron exactamente? Dijo... Segundo... No, casi digo el piso. Sí, ¿qué pasa? No, nos llamaron cinco veces de ruido. ¿Está bien? ¿Alguno que esté al cargo puede bajar? Somos la policía de Mendoza. ¿Cómo era la voz? Una voz normal. O sea... De un nene de quinche. De entender... Es una voz probablemente de troll, pero cuando me dijo la dirección... El piso y el número... Porque del piso lo pueden sacar la cantidad de... No, no es un viewer. No es un viewer. El viewer. No, ¿sabés quién puede ser? El viewer. El viewer. El viewer de arriba. ¿Hay un viewer? Sí, puede ser. Puede ser el que... Capaz que está viendo eso y debe estar diciendo... Hay unos viewers arriba nuestro que fueron al casino. No, no es eso. Son esos. Lo hacen ahora igual. Estos un pelotudo. No, hace bastante no nos hable. Oh, pero nos querían prestar a Play, boludo. O sea, igual averiguaron qué piso ya. ¿Cómo se llama el video entonces? Así le digo a... ¿Nos trolearon? Nos trolearon a unos viewers que están arriba. No es mal que lo hacen con la cámara, boludo. Sí, acá. Eh, el bodice de los videos que tenemos... ¿Algo? A mí me lo dijo cuatrocientas veces. En el stream de Flan dijeron el número de la casa. No, no dije... Ni siquiera sabemos el piso, boludo. No sabemos el piso, boludo. Es más... Paco dijo el número de puerta hoy. ¿Panto dijo el número de puerta? Paco... A ver... Spamean el número. Ah, lo saben todos. A mí... Y Henry Juan el Arcel. Ah, eso es un tarado. Lo sabe todo el mundo. Henry Juan el Arcel. Ya le parecía. Era imposible que llegue a la policía. Porrido molesto. Un sabra. Un viewer se acercó hasta el edificio. Eso es gracioso. O sea, era totalmente imposible. Pero bueno... La fuego. Yo no soy uno, boludo. Yo me la queré igual. Yo también, boludo. Yo me la creí. Yo bajé, boludo. Yo me la creí nomás por el simple hecho de que la vecina me gritó. ¿Pato? ¿Qué? ¿Vos voy a caer en la estufa? Sí. Si la hiciera no me hubiese gritado, yo no lo hubiese engreído. ¿Pero qué van a esto? Deja... A ver cómo es esto. ¿Hola? 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está abajo? ¿Qué? Amigo, atendí el coso este y le digo ole y un chabón empieza a gritar. ¡Abrime, abrime! Un jugué. No, pero creo que era otro. No se puede desactivar. ¿Te acuerdas de uno de la calle random? ¿Ustedes lo escucharon, gente? No he visto nada, amigo. ¿Ustedes lo escucharon? No, no. ¿Ustedes lo escucharon? No. ¿Esta o la de Shark? La de Shark, siempre. ¿Esta buena esta o no? No, amigo, la de Shark es mi no es el mejor. La de Shark siempre. Grande, Bianca. Pero la de Shark me queda muy ajustada, boludo. No importa, les hay que mostrar los músculos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! A ver. A Franco, a Robrino, yo le mandé la aplicación. Bueno, gente. Lo que vamos a hacer ahora va a ser cambiarnos e irnos. Hay que cambiarnos e irnos a la previa de las chicas. Que va a abrir también el narco. Así que nos vamos a cambiar. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué le ven a poner, Mochán? ¿Le pongo una Lacoste? ¡Oh, bueno! ¿Qué? ¡Lacoste! ¡Lacoste! ¡Oh, bueno! ¿Qué? ¡Oh, esta! ¿Lacoste o qué? ¡Gualidas! A ver, contigo. ¡Gualidas! ¿Yar? No, ya no. ¿Dónde está, Bolu, de Lacoste? Esa es traje. Fensible. Pero está bueno también. ¡A ver, esto va a dar Lacoste! ¡Eh! Esa es traje. Es sensible. Esta es tan bueno también. ¡A ver! Esta es tan bueno también. Me va a dar Lacoste. ¡Eh! Che, que buena luz Después de comer estoy así Uh, hagamos un clip, mirá Hagamos un clip, mirá Un clip sexy, miren Este clip lo subo en TikTok y se pega Miren, eh Vamos a poner música Porno Un poquito para arriba Miren, eh Es muy difícil Poner el tripo de vida en la cama Se cae Pero si no, se le cae más la toalla, boludo ¿Dónde sí? Ahí está ¿Qué es ahí? ¡No! Puta madre, boludo El palo lo tenés que tener siempre agarrado ¿Qué? Ahí está ¿Qué dice el chat, boludo? No, la puta madre que me parió, boludo ¿Eh? No sé, queda ahí Ahora es la mesita, ahí está Guarda, guarda, guarda Eso es muy bien lo que estaba haciendo Voy a pegar una canción de amor muy porno ¿Ya cortaste, gordo? ¿Qué? ¿Ya cortaste, gordo? Voy a hacer un clip ¿Qué? Voy a hacer un clip ¿Qué hace date? Ah, clip Gente, no va a hacer un clip armado No se piensen No, no, o sea, quiero tenerlo yo Una canción bien porno de Anuel Ah, de Anuel Sexto sentido ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No haces un café? A ver, papá Pasa el meme que tiene el andutrik El meme da con el mundo y el andutrik ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Gu которое no está bien! ¡Dó! 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 ¡Dó, esperes! ¿Dó, después de? Fue un clip sacándome a la mera y entrando. Uh, vamos a hacer cochiná, eh. Que acabo de ver. Un clip nazi. O si no, está un poco arrugada, ¿no? ¿Lo hacemos o no con otro tema? Más allá con la luz apagada no se ve. Un poquito nomás, ¿no? Tienen que entrar los cuatro en cuero. Y ahí como estoy. Esta... Obviamente con un gym va todo esto. ¿Cuál va? Cuéntale. La blanca, no. Esta es tan así. Mirá tan así. Va con este gym. ¡Pah! Ojalá si podés estar remotado así. Tengo que planchar. La costa está súper arrugada. Está súper arrugada la costa. Súper. La paja esa, boludo. Está súper arrugada. So, blanco, te pega más la negra. Pasa que la negra ya lo sé, boludo. 20 veces lo sé, boludo. Era bueno ir así a lo boliche. Con este paso, boludo. ¿Quieres? ¿Un chicle? ¡Vale! No, sigo, pasamos, sigo No, otra vez, mirá con otro caramelito ¿Me das, porfa? A ver, voy a ganar la guacha En un rato vamos Vamos a hacer cochina ¿Cuándo te busqué la nave? No, no No, no te lo leen con la cosa, boludo No empieces a trolear No empieces a trolear No empieces a trolear Yo mismo no soy de un dios Hay un tema muy porno que me gusta Que es Vamos a hacer gualecuacochina, eh Uh, este tema me encanta, este tema me para la pija, boludo Me para la pija este tema Si salís a la ruta Alcol cero Si manejas Me encaldeo Alcol cero Si salís y manejas No tomes Y acá seguro Al volante Alcol cero Ministerio de Transporte Argentina Presidencia Alcol cero Tamania Sácate la misa voy a dar al pide del boliche voy a poner hola bro acá masa listo voy a dar la previa hola sin masa listo ya voy a las dos me voy a poner un chín no me miren yo sé que te gusta porque tú eres una mala viene con el caje y quiere que le rompa el caje sabe que pago los viajes que yo la ropa de paga dale regreso a usted lo pata de lado como fuimos los negras de los helados yo soy fruto el mismo chín igual, bro siempre ahí, chincito temerita si no salimos de fuera me tengo que pagar la Jordan miren estas estas son nazis, gente soy vivo hermanito sea eh, vos ¿te votamos? ah, nos usamos para lavarnos el culo que no había papel ¿qué? Cambiante, boludo, ya, ya ¿Estás cocinando? Ya nos vamos Ya ¿Qué está cocinando? Amoreza con arroz y quesito A ver Con un tomate ¿Qué es la mía? Sí, hay un olor a un culo ahí ¿Qué? Las negras las patas, tan blancas No, ¿qué son esas hamburguesas? Esos no son hamburguesas ¿Cómo ves? ¿La carne mole? Horrible eso Yo la como sin nada, amigo Yo sé hacer dieta, yo no sé cocinar, boludo ¿Qué es eso, amigo? Eso no es una hamburguesa, amigo Yo no voy a poner cebollita, ni orégano No, no, no Te va a caer mal eso, amigo Yo la dieta la hago a wallchapelada, boludo Eso te va a caer mal, ya te aviso ¿Por qué? Por allí se nota ¿Por qué? O no que le va a caer mal ¿Por qué? ¿Han hecho dieta nunca, boludo? Son albondias, no son hamburguesas, boludo Hijo de puta, boludo Acá están las más, si no, no se cocinan uniformemente Capaz son smash burgers No, necesito una espástica, boludo Uy, me tengo que afeitar Me lo aplastaste, boludo ¿Me afeito? Tengo relánea la barba No, tengo un poco ¿Qué? Tengo un poco Me afeito, me afeito, me afeito, me afeito No tenés un pelo, más zaposa que ustedes están viendo con poca luz Mirá Parece que un bikino con la barba que tengo No, es pelucha que si no te afeitaste de hoy, vamos No es malo ¿Me afeito yo o me afeito a mí? No, me afeito yo, que no Abajo, a ti A ver Estás toda la ropa arrugada, boludo Estás toda la ropa arrugada, boludo Estás toda la ropa arrugada, boludo Lo tengo que hacer con jabón Pasa que mirá cómo está el baño No, ese es mi calzoncillo ¿Qué es acá? A ver Lo debería afeitar, ¿no? Pasa que estás todo Mirá, quizás, son todos cogidos de baña, boludo A ver Está todo cogido ese baño, amigo Mirá A ver ¡No! ¡Nadie limpió el huevo! ¡No! ¡No! ¡Qué asco! ¿Qué le pasó al baño? No sé, ahí es lo huevo, boludo No se puede así ¿Viste lo que es el baño, amigo? ¡Nadie limpió, boludo! Yo traje un aguache y le llevo a... ¿Por qué no se mueve el agua? ¿Qué le pasó, amigo? Mirá 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 Mirá, vení Mirá, vená Mirá, mirá, mirá Mirá cómo está el baño No, quizás ¿Qué haces? ¿Viste? ¡Qué asco! ¡Oh! Acá se va a formar un ecosistema después, boludo Con la grasa del huevo Mirá lo que es eso Bueno, nada que un poquito de Zip nos saca ¡Hoy que es sábado! Uy, este bombón ¿Qué es tu bombón que está acá? Ah, me voy a afitar ¿Dónde está mi afeitadora? A ver ¿Quiere que me enseñe a cómo afeitarse? Para afeitarse necesito una afeitadora Paso número uno Si no tenés afeitar No tenés afeitar Paso número dos Gillette Crema de espuma Si no tenés Gillette Porque no tenés un mango Vas a los hoteles Y robás Los jaboncitos Que tenemos acá Estos jaboncitos son got Entonces Un poquito de agua Vas al lavabo Agua Agua Te tirás acá Un poquito de agua Un poquito de agua Un poquito de agua Si lo hacés con jabón De mano Agua Abrís el jabón Yo lo voy a hacer De la manera pobre Porque no todos tienen la posibilidad De comprarse una Gillette Una espuma De la manera pobre A verlas Está medio duro Como si fuese un preservativo No hay que morderlo No lo puedo abrir Porque tengo la mano mojada Parezco un pelotudo ¡Tadá! ¿Pato me ayudás a abrir esto? Vení A verme la abrís Gritando Frankie ¿La abrís? La abrís es como un forro esto Sí, sí Por eso yo tampoco sé Nunca abrí un forro aquí Yo tampoco Siempre le digo que lo abra la guacha Yo le digo al pibe lo abra Pero amigo no hay que mordando Se puede cortar Ahí está Ahí está Ahí está Boludo Era re fácil Bueno, pero no lo viste Bueno, sigamos con el tutorial Sacamos el jabón delicadamente Tenemos el jaboncito Usamos el jabón Ahí Tampoco tanto Tampoco tanto Tengo tantos pelos Y ahora Yo utilizo La T-Prefilo Tenemos otras Otras Afectadoras Que son como estas Que esta tiene endófilos Esta tiene Esta está más nazi Esta es mejor para afeitar que esta Esta puede salirte hongos Que pueden cortar Mirá acá Le salió un hongo a la presto barba Yo recomiendo esa Esta mil veces peor Mirá La diferencia de calidad Entre cada una de ellas Esta está re pijuda Esta es una verga Y esta es una poronga ¿Usar cuchillo se puede? Se puede usar cuchillo Yo no lo recomiendo Yo una vez usé cuchillo Que así me cortó la yugula Entonces Vamos Despacito Despacito No es rápido Ni muy lento Despacito Ahí está Ahí está Es despacito Si vos vas muy rápido Se puede salir un Pelo entrecortado Si dice Si lo si ¿Cómo se dice? Es un pelo encarnado Ahí está Te puede ser un pelo encarnado Nadie quiere tener un pelo encarnado En la cara Yo a veces cuando era chico Bueno me pasa seguido Me afeito los pelos Los huevos La pelvis rápido Me salen 5 pelos encarnados Cada vez que me voy a afectar A ver 5 pelos encarnados Después cuando la mira Me va a chupar la pija Me dice ¿Qué onda? Tenés unos granos De pus así No no mi amor Son pelos encarnados Me duelen una locura Me chupá la pija Y en vez de excitarme Me duele Le digo Me duele No me la chupes más Entonces bueno Como le decía Jaboncito Yo Ya les conté como era Yo ahora les voy a enseñar Con la espuma Ponemos un poco de espuma Depende de la cantidad De barba que tenés Yo utilizo poca Porque no tengo mucha Y nos ponemos en la cara Ahí Perfecto Se van a tener que afectar Un poquito con Con toalla Perfecto Perfecto Es muy importante Afectarse Tiene guaje en la mano Es muy importante Afectarse con una toalla En mano Ahora les voy a contar Por qué No se adelanten todavía Entonces La puma que quedó La mojamos Canilla abierta Esto me hubiese encantado Que me lo Explique mi papá Y le mandamos Ni lento Ni despacito Acuérdense Temperatura 40 kilómetros por hora Fino 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 Mojamos Y cuando mojamos Chocamos esto Contra el ababo Fuerte Que salgan los pelos Vamos de nuevo Vamos de nuevo Fino Ahí Fino Mirá De 10 Ahora viene la parte Más complicada Más complicada La parte más complicada Es La barrilla El mentón Esa parte Duele una locura Duele una locura Yo acá Me agarro de algo Porque duele Duele esta parte Van a Ser hombre Cuesta Y duele Ser hombre Cuesta y duele Nada de depilar Esto duele una locura Así que Nos agarramos Y vamos Uh Costó esa Cada vez me duele menos Porque si cada vez más hombre Fino Ahí está Perfecto Y ahora queda El tegobi A mí ya no me duele Porque si cada vez más hombre Gente Pero al principio Cuando era un niño Me dolía Uh Mirá como que Todo un hombre Uh Mi amor Despacito Porque te podés cortar O sea Si lo hacés muy Si lo hacés muy rápido Te podés hacer un perro encarnado Si lo hacés muy despacito Sos un pelotudo No estamos acá Para parar el tiempo Estamos acá Para depilarte Para afitarse Perdón Depilarse no Yo me acuerdo Cuando era chico Me salieron unos pelitos De tegobi Y mi vieja quería depilarme Y yo le decía Nunca mamá Nunca me voy a depilar Hay que afeitarse Como Ragnar Como Kratos Que se afeitan Como Tommy Shelby Como Tony Montana Como hombre espiola Rocky Maloa Arroyo Senegar Afeitarse como un hombre Y después ir a entrenar Tomar cocaína Y tomar whisky Nos sacamos La crema Que nos quedó Gracias Líner Por la suscripción Nos sacamos La crema Que nos quedó Traten de revisar Que no les quede Nada blanco Porque ellos Sus amigos Van a decir ¿Qué pasó? ¿Te acabaron? Traten De Que no les quede Nada blanco Así No lo descansan Sus amigos Nada blanco Ahí Te das orejas Porque a veces Te quedan Te das orejas Acá Porque te ponen Mucha espuma Y después te cuentan Con un amigo ¿Qué pasó? ¿Te acabaron De orejas? Putito No Soy un hombre Me afeito Ahí está Y ahí estamos Litos para el baile Afeitados Tuco Empilchados Tuco Y ahora Una duchita Y duchados Ya estoy listo Para salir ¿Qué es esta mierda? ¿Qué es esta música? No me arde la cara Si te arde la cara Puedes te afristarte mal Ahí está Si te arde la cara Puedes te afristarte mal A mí no me arde Siento una frescura O sea ¿Cómo identificar si te afristarte bien o mal? Si te arde la cara Te afristarte mal Si tenés una frescura Ahí O si tenés sangre Si Y si tenés una frescura en la cara Puedes te afristarte bien Yo la opté para salir Voy a sacar la toalla del baño Tenés que limpiarlo de huevo No Lo tiraste vos Lo tiró franquillo Con la alegria ¿Te animás a pasarme la chilead por acá? No ¿Por qué lo haría? ¿Cuál ¿Cuál sería la razón de hacer eso? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? Toda esta es mi toalla que usé La colgué ahí Ah, bien Esto parece una villa, Marito Entre la bañera y eso Es una villa, boludo Mirá que es eso Mío, estamos hace 5 horas en el cozo Hace 5 horas Mirá como está en la ducha 5 horas Agar las albóndigas ¿Cocidaste? Así se hacen más ricas Con una cucharada de cacin creme Uy, hay que afeitar Hay que lavarme los dientes Si, yo tengo gusto a pijar Yo no había hecho pormenaje ¿Qué? ¿Puedo probar la albóndiga? No, es mía Me la agardeaste No te voy a dar el lujo de probarla Me tiraste un huevo, guacho ¿Y qué tienes? Nada, te vale, te he comido ¿Más te vale? Obvio ¿Y tu proteína? Tiene gusto a semen ¿Es que es verdad? ¿Sí? ¿A ver? ¿Por qué le he comido a ti? Tiene tanto gusto a semen últimamente No, está rico ¿Es falta sal? Pero es que yo no le he hecho nada Yo como como bien las cosas del mundo Crudas, arre ¿A verás un poco? Ese queso no está delativo, amigo Sabías Ese queso no está delativo No, se lo acabas de poner Ese queso no está delativo, amigo No, le vamos a poner el queso arriba No, no No Amigo, eso no tiene sabor Ya sé Amigo, postra Eso, gente, no tiene sabor Pero hay que comer cuál es la proteína Amigo, ¿no tiene sabor lo que estás comiendo? Amigo ¿Y qué? ¿La carne molida? No tiene sabor Porque no le puso nada de sal Si yo hice mitad con sal Sin sal no tiene sabor No tiene sabor No tiene sabor Literal a nada A nada Nada, no tiene un poquito de sabor Qué dieta, bro Qué dieta Si después vais a comer medio kilo de grado Te pongo mujeres, ¿qué? Bueno, gente Ahora que ya estamos listos para salir Ellos terminan de comer Y arrancamos las aventuras Un pato Muy bien Quiere una cola que tiene, pato Ahora vamos a salir Vamos a salir A un barrio privado en Mendoza No, filtras No fui nunca a un barrio privado en Mendoza No, tú, ese arroz tenés que comer No, no, vamos más Nada, ven, cinco minutos, todo No, no, vamos más Cinco minutos, todo Dale, amigo ¿Vos vas a escabear? Obvio Che, yo veo con el estómago vacío Vas a escabear Dejá de por llevar a la pija, bolada, mano Te la apoyé todo el día en la cama Y ahora te quejás No, amigo, no, 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 más Hace volumen tranquilo Ese shampoo no se va a mover de esta casa De la mesa No lo gozo No, 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 dale, dale Te la meto de la boca Pero no, no Jame, la última cena No, no Amigo, ¿sabés lo que está en ese arroz? Esto sí que no tiene sabor A ver Amigo, cada vez que el tronario está peor No Cada vez que el tronario está peor No sé qué pasó Hay que sacar ese huevo urgente Posta Cada vez que el tronario está peor Vos viste que está peor, ¿no? No, le voy a gastar lleno de cucaracha, boludo Vos viste que está peor Está mucho peor que antes Pero por qué Pero por qué no corre el agua, no entiendo Se tapó Se tapó Alguien se afeitó los huevos, ahí me parece Sí, yo Ya me afeité Ahí está Ahí está, ahí está Y mira, yo cuando entré Los pelos Sí, yo me afeité los huevos Y bueno, ahí está Afeítate los huevos, afeítate los fuera de la ducha, no adentro Afeítate los en la cocina, boludo Era una mezcla de pelos, de huasca y de huevos Literal Amigo, yo acabé y el semen no se iba Claro, los pelos puros Los huevos quedaron aburridos Yo agarré un vaso de agua Y lo tiré así para hacer los pelos ¿Entendés que te bañaste en una bañera donde había semen mío de él y mis pelos? No, te digo por qué Porque yo lo saqué de eso Yo antes de bañarme Te pinto tus pelos O de él, todos afeitados Tiré un vaso de agua porque se halla por la canilla Yo vi mi semen En un momento se hizo Tipo, el semen ahí Me da pelos No hace un ecosistema Se mezcló con el mío Hay ADN nuestros juntos Qué lindo, boludo Y vos te bañaste ahí Y yo comiendo, boludo Pasando por las patitas Por el muslo Para, boludo Bueno, ahora hay que destapar eso No, no había un destapador, boludo Tiene que haber un destapador Porque no se puede tapar tan rápido el baño, amigo No, no había un destapador Amigo, es que no se puede tapar el baño tan rápido No llegamos ni 24 horas, boludo Amigo, no se puede tapar el baño Necesitamos un destapador No hay Destapalo con la mano, no Ni en pedo, estás loco Ni en pedo Con una sopapa lo voy a destapar ¿Una lengua? Mañana me levanto y comemos una sopapa Corta Literal ¿Cómo no va a haber una sopapa, amigo? ¿Qué es esto que está acá? Virulata de acero ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué se movió? ¡Qué olor! Virulana ¿Qué grito de hombre? ¿Qué hay acá, eh? No hay nada acá, amigo Ya me da asco entrar al baño, amigo Amigo, antes decía Qué lindo está el baño Ahora me da asco Ah, cada vez hay menos Sí, para mí para la mañana no hay más Sí, sí, sí Cada vez hay menos, eh Cada vez hay menos Listo Cada vez hay menos ¿A ver? ¿Está apagando acá? ¡Ah, hay una sopapita! Mirá, vení, silame Silame ¿Firmame o tir...? ¿Qué? Dijiste, firmame Me estás dando esto, amigo Me estás cagando Firmame, yo te filmo, amigo Cuéntate Mañana que se saca la música Porque si vamos a destapar Hay que poner música para destapar Es decir Tini Tini ¿Entendés el chiste? Sí No, no lo entendí, pero bueno La gente sí lo entiende Destapar Tini ¿Alguien me hace? ¿Alguno me hace el contexto? ¿Nadie lo pasó? Nadie lo entendió Destapar Desde la ola de calor Sigamos estas recomendaciones Ahhhh Porque es que... Le rompieron No, hay que limpiar Música de limpieza ¿Cómo se destapó? Mirá, vengan ¿Tenés el baño tapado? ¿Tenés el baño tapado? Lo primero que tenés que hacer... ¿Qué? 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 Primero la ponemos en maniera Primero la ponemos en maniera Mirá Acá es un cúmulo de huevo Semen Pelo Porque acá hay dos personas Que se pintaron los huevos No hay como un trailer De una película de terror Acá hay dos personas Que se pintaron los huevos De todos Una vez Que se han llenado un poquitito Esta parte es muy importante Somos piampos Va a salir semen, boludo Mirá Mirá tu idea Pará Dos movientes ¿Qué es eso, amigo? Mirá, mirá, mirá No Mirá, mirá Y eso, Eduardo Pero nadie lo va a sacar a eso Mirá lo que había Pero ¿qué hay en la ducha, amigo? Estábamos... ¡Ay! ¡No se masturbo acá! ¡Ay! ¡Tiro mierda, boludo! Estábamos re sucios Amigos, no nos variamos nunca La otra Mirá Y ahora Esta se va a... No, qué asco No, no, no es eso Mirá, es que no es eso Ahora se avanza hasta el agua De cosas de tapar ¿Entendés? Pero va... Eso es lo mismo Se va a ir para el mismo lugar Nadie lo va a sacar a esto Es el mismo destino Pará, amigo Vos confiá Mi papá es plomero, amigo Ok, destapalo más Mirá lo que voy a hacer Mirá, amigo Me está dando mucho asco Amigo, nunca Estapás tus baños Sí, pero esto va a quedar acá, boludo No, vos confiá ¿Ves que ya no se tapa más, amigo? Mirá ¿Quién cago en la ducha, amigo? Mirá Vos tenés que esperar Que se llena un poquitito Se llena Yo les enseño a destapar un baño Así, así puede destapar La bañera puede destapar esto también A veces se destapa esto El ababo de la cocina Entonces vamos a hacerse ahí Una vez que lo tenés ahí con vaso, papá Tirás Tirás Y sacás Un buen cardio Sacás Sacás Mirá que viste Ahí le abriste el culo Ahí le abriste el culo Ay, mirá que es eso Amigos No, no, no 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 Es eso lo que es, ¿ah? No, amigo No, amigo No, es un pilo No, amigo No, es el aro, boludo Es la llamada Vení para acá Vení, hija de puta Vení No Amigo, es una película de terror Es una película de terror Una película de terror Es una mina eso, boludo No sé cómo no es este pilo Nunca se va a destapar No, no, no Es que se quiere destapar No, no ¿Ahora qué no tenemos ese pilo? Hay una pelotuda Si, una se pasó con el peine fino, amigo No, no, no Ahí va Es un homúnculo, amigo Creo que la paja que hicimos nosotros Creó un ser vivo Y tirá Ahí salió No, amigo No Hay que ser hombre, amigo Esto le vas a un hombre, de verdad Esto es trabajo de hombre Justito, pibe ¿Sos hombre o no sos hombre? ¿Sos hombre o no sos hombre? ¿Vas a vomitar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a vomitar? ¿Tan cagosos? ¿Sos hombre o no sos hombre? Soy hombre Lo saco con la lengua ¿Qué? Esto es el trabajo de un hombre Muy bien Para las guachas que tiran el pelo Son unas asquerosas Mugrientas del orto Que se bañan y se piensa que el pelo se va a ir No se va Ahora se tapó de nuevo Todo por una mugrosa que estuvo acá antes Ahora que... Vení, vení Que asco, amigo Va a salir George y el... Va a salir George y el de hit, boludo Esto es el trabajo de Tommy No, amigo Que asco, la concha de tu madre, boludo Amigo, hay una mina que se quedó piladas Que asco, la putísima madre que lo parió Hay una mina que se pasó el peine fino y dijo Bueno, en total los pelos se van a ir para el desagüe Volve a dejar la montana Que asco, la concha de tu... Yo diría que te saque... No, ya te pusiste los guantes, sacate la remegra Pero vos destapador de baños? Ok No las duro Esto es el trabajo de un plomero Este parece el plomero de una... ¿Dónde estás? Este es un plomero de una película porno, boludo Vamos Hay que destapar el baño Hay que destapar el baño No llevamos ni 12 horas en este departamento Esto es el trabajo de un verdadero hombre Si te da asco Es un trolo de mierda Si no lo sé si decís a la guacha que lo haga Es un machista puto de mierda Hablate vos mismo Hablate vos mismo No, soy un hombre Lo voy a grabar yo No!! Shooooo ¡PLOMERO! Pero hombre de desnudo El nombre prometió un rogue A mí me prometió un fake plomero pero que para mero Alex UUP! ¿Son trolos amigo? Vamos a vomitar Laughter ¿Te da un beso? Ahh.. No, ¿qué es esto? ¿A que no te da que comértelo? ¿Pero? No, ¿por qué no le dio? Joder, ¿qué es lo divertido? ¿Pero que sufrí? ¿Pero qué tenía abajo, boludo? ¡Pelo, boludo! ¿Qué es eso, amigo? ¿Y ese huevo? Un homúnculo, amigo ¿Por qué hay huevo? Porque todo el mismo en la pirámide se me dañaba, boludo A ver Ahora está así, mirá Ahora que está la ahora que está la canilla destapada o sea, ahora que está todo el tubo destapado porque ya sé que es toda la mierda que había lo llenas de que se llena hasta acá, más o menos y va a tener mucha presión y vas a limpiar la que me diga full Claro Tiene sentido Tráeme el SIF Antes se llenaba el coca Y una, había una esponja ¿Qué hice la gente? Es un asco eso Tirá ácido, muriático, amigo Echale coca Echale coca Echale coca Mirá esta esta, eh Blomería con masa, banco Ya no hay más mierda Ahora todo es, esto no es SIF, amigo Esto es detergente SIF, el blanco, amigo Está abajo de mi trabajo Ves que ahora, mirá Ahora limpias la cañería full Yo te des Pero a full la limpias Y tenedme una bolsita ¿Ves que la limpias a full? Si, igual si te apagas No hay más No hay más Eh, busca Dale Ahí está, ahí está Ahora se me hace un remolino acá Se debería hacer un remolino Que yo cuando era chico Yo pensaba que era una bruja En serio, yo cuando era chico Yo pensaba que era una bruja Ay, lo quería chupar Pero no, mirá Ahí se limpió Toda, toda la cañería Toda Tenemos esto No, abrimelo ¿Qué? Sin asco Sin asco Sin asco, sos trolo Y ahora la esponjita con SIF Voy a ver el tacho Un verdadero hombre esto ¿Sabes cómo lo hace? Con la mano Esto es la lengua Pero yo tan hombre no soy La pared primero Yo no soy ese hombre Yo soy un hombre tranqui Y las minas deben estar diciendo ¿Cómo se están dando la previa? Los pibes ¿Seguro? Las minas deben estar pensando Que estamos con otras No sé qué No, estamos limpiando Las pibas Che, voy a entrar en Steam Para ver si están llegando Los pibes ¿Limpiando el baño? Limpiando el baño Limpiando el baño Vamos a hacer una previa, loco Uy, ya esco eso Ahí está Ahí está Y la heredad de Mr. Musculo Después esto se lava los Después con esa esponja Pensé que con esa esponja Se lavan los platos Arriba, vale 40 pesos Vamos otra Esta es la nueva publicidad De Mr. Musculo, gente Que alguien haga un edit, por favor Que alguien haga un edit de Mr. Musculo Esto parece Mr. Musculo fake O sea Acá empezaría una porno Sinceramente Ya hace mucho calor En estar en el baño De repente, eh Son muy re gay eso Pero es posta No, sonó muy gay, burdo Están muy gay Venga Están muy gay Están muy caras Ahí está Llevemos y agua El granio está Si, no sé por qué está encebaste tanto Me recibe, amigo Que esta pelada gallerita limpiaron huevo y tiró todo No sé qué les pasó Yo no sé qué le pasó Soy un neci Hoy no estoy fachero, hoy no voy a estar con nadie ¿Qué? Ahí está, mirá No me toqué la cola ¿Cómo fui yo? O sea, que estoy limpiando en un baño Me toca la cola, yo soy un amigo ¿Cómo fui yo? Ahí está Niquiricol, ¿crees que te destape el baño? ¿Por qué Niquiricol? ¿Eh, callejero fino, creer que te destape? ¿Qué onda, Coscu? Coscu, necesito ¿Te necesitas un plomero? Hacé un anuncio de 15 segundos publicitándote como plomero Bueno, gente, está mal, está mal No, abrí el baño, abrí la puerta Es como una publicidad Dale Dale, parame No hay algo, ¿eh? Dale Oh, me acostaron acá justo Limpando el baño de uno de mis clientes Acá, limpieza del baño Destapando un poco el baño Y quizás una cojía también Si necesitas que te destape el baño Plomería Tomás Te destapo el baño Y el ojete Dos por uno Dos por uno Dos por uno Te destapo el lado Peñería, mirá Mirá como hago Y te la limpio también También hay que ir a la carne Y el culo Esto no sale, ¿eh? Para mí ahora la última Tiene que ser una llenada Estas pernas ¿Cómo así? Sí, una buena nace Que limpie todas las paredes Ok, no sé cómo se alza Sí, mirá Mirá Dejá así Que se llene Claro, sí Oh, mirá La bandina tenés ¿Eh? La bandina La bandina hay Van acá lo voy a buscar ¿Qué? ¿La bandina hay? Esto, bro No, eso es detergente Oh, a mí ¿Dónde pija está la bandina? A ver Acá Acá, esto es la bandina Limpiador concentrado Plastificado y flotante Esto es la bandina Esto debe ser para el baño Para el plástico Acá está la bandina Pero esto es justamente para el baño Limpieza dedicada ¿Qué es esto, boludo? Sí, ya sé Eso es la bandina Pero creo que ¿Qué es esto? Limpiador concentrado Tiene una forma dedicada Que elimina fácilmente De suciedad El piso No, esto No, esto es piso Llevale eso Esto es para madera No, esto es para madera Esto es para dejarle buen olor ¿Por qué esto no lo enseñan en la escuela, boludo? ¡Voy! Acá también hay para dejarle buen olor Ya está, si limpio algo Tengo que limpiar todo ahora Me parece que voy a coger el piso No, espero Me parece que voy a coger el piso Y el del baño Mirá, el abogado es impecable Mirá Está súper sucio también Me da 10 puntos Cocu Si querés que te distante el baño O que empieza el baño Nicky, Nicole Que vedo Que vedo No, de onda gratis No más Esta es una mezcla Esta sería como la jarra loca Acá no estimamos Eras ojo Me hago un poquito de todo Loco, no me va bien el stream Ayúdeme Siendo promedio A ver, sí me Para que no hay una foto ahí Con la Se ve bien A ver que no lo vamos a ver Y cómo ves Uy, se ve bien O sea, malte a Ingra Ahí Se dice es que estoy acá Si no puede estar acá atrás Mirá No, pero acá se ve God Acá se ve God Tú por menos la confianza Listo Que la magia haga lo suyo Estapa ese baño Y así Es como se limpia un baño Contratame, cojo Ojo, la lavandera No Y al menos se hace la mierda Ahora vamos a ir con el piso Ok Che, un aplauso No puedo aplaudir yo Un aplauso Se durmió el pato, bro Un aplauso Le pide el baño No, como quedó, fijate Se durmió el pato No, el pato está real en el precio Tengo sueño, bro No Ustedes durmieron siesta Yo no dormí siesta Es la persona que más veces Dice la palabra tengo solo Te hago que del baño Impecable No, casi eso Ahora vamos a la ¿Sentís satisfacción de que haya quedado así? Bueno, me voy a bañar Chicos, lo tapaba Se pone sola por el Super Bowl A ver Yo creo que estés callado, boludo Mirá Callate Cuálto todavía Ahí está Yo le voy a dar un consejo, gente Si ustedes van a invitar a una mina a sus casas El lugar más limpio que tiene que haber El lugar más limpio que tiene que estar Es el baño Porque la mina va a ir A tu cuarto a chuparte la pija Y antes de chuparte la pija Se va a lavar las manos en el baño Se va a ver la concha Te va a hacer sobrante la concha Lavarse la concha en el baño Va a mear en el baño El baño tiene que estar impecable Yo acabo de limpiar la ducha El lavabo O inodoro, ahora el piso Si vos querés coger El baño es impecable, loco ¿Estás diciendo que hoy se coge acá? Sí Impecable ¿Qué? Rico, rico, rico todo Y así es como se limpia un baño ¿Te da satisfacción haberlo limpiado? No, me hace gustado que lo limpies vos Eso me va a pasar satisfacción Eso me hace dar más satisfacción Le da más puntos por sinceridad Honesto Justo, pero honesto La pija esta está limpia por lo menos Che, boludo, ¿dónde está la pata? ¿Tienes un gusto a poner una en la hoja? Pato se sube acá y coge y... No, Pato Yo si subo acá parto la cama, amigo Pato está en la suelta Debe ser limpieza No veo el brillo Se amargaba Mirá como quedé el baño, amigo Brilla Para, no, no, no No se plantilla, no Deja que se seque Mirá, mirá, brilla el baño En realidad Sabés qué pasó? Brilla Mirá que tiraste la bandera muy arriba Y como que quedó La raya de la bandera arriba ¿Qué me importa, boludo, si había un huevo ahí? La verdad ¿Quién se quiere bañar? ¿Qué? Mirá como brilla, parece un pelado Hermoso quedó Quedó de pilado Hermoso Quedó de pilado Che, la pasta ¿Qué? ¿La pasta? No dejás que se seque un poco el piso Nadie va a entrar hasta que se seque el piso Lo llego a eso ahí Permiso No, puedes entrar a mi cuarto Tengo mis cosas ahí, amigo No lamento Ahora son, mira ¿Esta, ve? Con una, con una, con Guarda que se está desarrugando una remera Este es un método para que se desarrugue una remera La dejás estirada Le iba a hacer escenas sexuales Y de a poco se va a estirar Ahí Ah, si piso ahí Que yo tengo, piso ahí ¿Y la pasta? ¿Y la pasta? ¿Y la pasta? ¿Por qué? Esa es la manera para ¿Qué pasa en esto? ¿Qué pasa en esto? ¿Por qué se, boludo? ¿Por qué estás afuera? Se la pone siempre grande Yo ahora tengo, boludo Yo ahora tengo la pasta de dientes ¡Sacá esta! ¡Vamos! ¿Por qué la guardaste? Porque si no te la olvidás Como te la olvidás en San Luis ¿Se la adueñó? Vamos, vamos a tener los dientes limpios A ver Amigo, apretate tan fuerte esto Que no lo puedo sacar No lo apreté, boludo Si, está fuertísimo ¿No lo puedo sacar? Pero ya no lo voy a decir Amigo, está muy fuerte esto Es un tripo de mierda eso Saludos de Salda Saludos de Dai ¿Tienes pasta? Amigo, no puedo sacarlo Lo apreté, es muy fuerte Pero ya no lo apreté Yo estaba fuerte, boludo A ver, pasame No, no, no ¿Qué? 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 Se puso solo Amigo, esto está hackeadísimo Ahí está Ahí está Prende una estufa afuera A ver que te la volve a ver Bueno, limpio el baño Allá está ¿Lo como un chicle o un caramelo? No, un caramelo Y me voy a tomar otra mostra No hay mostra Raya es masa para ayudarme a salir el baño De mi novia tranquilo De nada, Santiago Ahora, si es un tutorial de cómo limpiar el baño Es muy importante que al menos estén limpios Cuando tengan sexo Porque posta que es el lugar donde van las minas La ducha La ducha No tanto Porque si no van a tener sexo en la ducha O si la mina no se va a bañar No hace falta limpiarlo Ya con la cortina Ya con la cortina Lo puedes esconder Pero el inodoro El bidet Y el lavabo Si o si limpio Si o si limpio Ni color No tiene que haber un pesito de mierda Ni pis Ni pis en la tabla Eso es lo principal Principal Si hay pis en la tabla No la pones No la pones Hermoso y limpio Y reluciente Tiene que tener el baño Si o si Si o si El baño limpio Limpio Cuando metes una mina Limpio En el cuarto ya fue Si tarde nada Se apaga la luna Un dato muy importante La tapa por abajo También se limpia Porque la guacha Cuando se sienta También siente Está abajo La tapa abajo siempre Creo que yo Franco Garbarino Mister músculo Mirá A ver Que rápido amigo Increíble Yo no podré Que tan rápido son Bueno vamos El camino no vamos Yo necesito una monster Te puedes alejar Me estás intimidando No No Te alejes Te alejes Te alejes Te alejes Te alejes Te estás intimidando Boludo La boca te ve tan fuerte Amigo si Me dolió No Espera te toqué los huevos Me pegaste de hielo Te toqué los huevos No más Me pegaste de hielo ¿Qué? ¿Está la policía? ¿Qué me está la policía? ¿Qué me está la policía? ¿Qué me está la policía? No, no, no Deja eso Deja el clima Deja No, pará, pará Pará No, pará No, pará Está Franco Garbarino No, pará Soy Franco Es policía Es policía Es policía Sí, man No puedo ponerle Niño Se escucha Gracias. No. A ver. Sí. Todo bien, ¿qué? Todo bien. ¿Qué quiere, porque ha pasado? No es nada. ¿En el momento va a ponerlo? ¡Odio! ¡Ah! ¡Ah! No, no sé. Una mezcla. ¿Están haciendo remodelos? Vinimos remodelos, nunca vinimos en los ojos. Ah, ¿están paseando? Sí. ¿Cuánto hace que están acá? El lunes llevamos. A este departamento acá, hoy. ¿De hoy están en el plan? Sí. En esta, pero en el... ¿En los aliates no hacen videos? Sí, yo soy el tubo. Hago video fitness. El tubo. El tubo. El fitness. Yo no tengo el físico de Napoleón. Creo que sí. ¿Tienes que hay aquí el lobo? Yo. ¿Una pedo? Pérez, más. Pérez. Tomás. Tomás. ¿Nombre ese? Tomás. Francisco. ¿Otro nombre? Francisco. ¿Infiesto natural? No, yo soy... Trabajo, tengo una marca de ropa. Tengo una empresa. De entrenamiento. Y hago videos, mi joven. Sí. De Buenos Aires. ¿Qué fecha del centro? 16 de Abril del 2000. ¿Estamos bien? ¿Por qué? ¿Nunca? ¿Aquí te dicen que no soy youtuber o no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Qué puede ser por cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Lotiza? ¿Qué pasa? Aunque no lo creas, yo creo que sí. Esto es lo que queda. No, te creemos, te creemos. Yo te creo, tenés la forma. Eh, bueno, ¿el domicilio tuyo en Buenos Aires? Gracias. 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 Gracias por la buena onda. Gracias por la buena onda. Porque a mí me gustó mucho por hoy, eh. ¿PR, empres, banca? ¿Ah? ¿PR, empres, banca? Mira, eh, actual no tengo. Tengo un nombre. Es un momento. Es un momento. Mejor momento. Tiene que ser una cuando veinte. ¡No! Una máquina. Mira. Uf, ese no quiero. Te voy a mostrar una foto. ¿Vale? Que sea 132 kilómetros. Ah, no pasa, amigo. Tengo. Pero, o sea, yo tuve mucho más lomo que cuando competía, porque yo competía hasta juvenil. Igual le gané a un argentino a un joven, jovenil. El tema produjo la maniobra en la plaza aquí. Le da un amor para el jovenil. Ah, gigante. No. Sigue empoblante. ¿Su brazo? Me estaba en la limpieza, ¿eh? 53 centímetros. Y 140. ¡Oh! ¡Ah! Que bonito. ¡Ah, este! Decime tu tu Instagram. Estoy a seguir. Maza. No, receta. Tomás. Pues me gusta mucho el ojo. Sí, es algo que principalmente está haciendo él en verano. Es demostrando que se puede enterrar. No, no. La filestano sabe que va a hacer. No van a tener tanto logo y se te va para el pito, ¿no? A ver, tenemos un amigo que tiene problemas. No, porque el treco se llama Andrógenos. Sí, pasa que hay muchas dosis, porque hay un evento internacional que estuvo en un año reciclando medio, pero bueno. Mirá, ¿qué ha tenido que hacer ese año? Uh, quiero ver. NASA. No, mirá los dos años. No, 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 mirá los dos años. Estamos hablando del año 90 y chino lo veo. No, 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 no. No, 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 no y si no te quedes mal bueno bueno vamos chicos todo natural porque el sexo todavía importa como que desean chupapita amigo es sábado de la noche no pueden romper tanto y ahora vamos a la casa de la mina quien les habrá abierto los vecinos para mí es que no es bocheado para hacer fritar tu dirección no es mi dirección amigo yo iba a Norte Delta no no silencie silencie no no era mi dirección así que si quieren caer caigan no pero no se escuchan si algo demoró no ahora no vamos a ir vamos a ir a la previa a la previa ¿de quién era previa? no ¿de qué? ¿de quién era previa? ¿de la mina? ¿la Yankee? la Yankee bueno vamos que puta seguramente fue la vecina la vieja lo estábamos gritando pero ese sería el mismo edificio si yo diría de toda la ventana cerrarla con la presiona pero con la presiona esta está abierta y con la presiona no pasa ruido esperamos hoy llegó la cremos esta cerca si vieja puta a la que estoy viendo la estrella a mi es sábado de la noche tenés perdón para la pija vieja chota es más y le dijo quien llama a la policía ¿sabes lo que le habrá pasado a la vieja? porque se dio cuenta que vos lo primero que dijo el policía es que están haciendo videitos la mina se habrá sentió incómoda tal vez se pensó que le enfocábamos o algo y dijo ahora se las voy a meter por atrás porque el policía vino con la primera información de que estábamos haciendo ruido por videos si, si, si hay unos chicos grabando espetá todas las ventanas y presionas cerradas tienen que estar todas para que no pase ruido ese tiene que estar cerrado amigo ¿por qué la abriste? yo no la abrí no mirá tiene que estar cerrado boludo la policía no quiere escoltar ahí va que no pase una gota de ruido ahora acá y ahí está abierto pero bueno ahí es para que se seque eso ya fue ya está que desgracia que buena onda igual los policías se rancó es que los policías encima la culturista boludo es que los policías tienen que hacer su trabajo amigo que raro que no hayan estado cuando bajó un pato boludo se burrearon se burrearon ahí yo imagino que nadie mirate la banda pero nada para llamar a la policía es que había pasado la noche también tipo he gritado más que era un chique que era un chique uuuh desodorante amigo un chico me ha dado dientes amigo me ha dado un chique me ha tirado un chique yo llego a escuchar un ruido de un vecino que se llama la policía y hacerme una guerra no, no sé tiene el fierro ahí boludo se ve el fierro no me manean sabía eso, no? si por eso fue amigo porque te fuiste al lado para verlos boludo el policía llegaba el policía llegaba el que estaba filmando me lo hacía un rey quilombo si vos estabas re mal viajaba vos estabas agregando te pides el celular como si estuviera normalmente pero igual si te van a poner arma vos estabas al lado del policía ¿alguien valieron por un arma fake encima? la gente tenía que escuchar pero después le pillan perdón ah pato flasheo flasheo amigo no, no, no no le des el estreno a pato boludo posta boludo ¿cómo te pones al lado del policía a poner el stream? creí que no iba a llegar a escucharme así que me acerqué así tú tenías el celular como si estuvieras como si vos tenías el celular ahora así yo estaba así no importa el policía que estaba al lado estaba mirando tu celular sabías, ¿no? yo estaba mirando todo ¿qué ibas a decir si te decías que estabas el stream? no me iban a decir nada porque tenías el celular siempre así no me subía nada yo tenía miedo que en un momento pensé que en un momento iba a poner el stream no sé por qué lo hago no, no iba a pasar estaba así tipo es como si tuvieras el celular como si hubieras el celular no, es que estaba así es jugártela al pedo bueno, tu stream conoció lo que es estar en la riñonera es un buen concepto si es jugártela al pedo es jugártela al pedo es jugártela al pedo no tiene sentido pero tiene que haber chapado Igual dijo que te iba a seguir Sí, solamente me va a ver Gracias amigo, te quiero ¿Qué? No agarrás los dientes, boludo Me estoy comiendo un chicle, boludo Qué pelotudo que soy ¿Quién quiere un chicle? Hola Tomás Pérez Acá hay chicles Qué pija la actualización amigo Una verga Una pija la actualización, me parece que Alguien prendió y si llevo a tocar Te acuerdo el directo, me acuerdo Sí boludo ¿Por qué querrías ver vos si está en directo? Es una poronga Ahí está Bueno, no estamos todos listos, me tengo que agarrar los dientes y vamos La policía no quiere cortar Uy tío Mamá que está todo limpio, boludo Más en mi segundo apellido, sí Más en mi segundo apellido Más en mi segundo apellido No hay un espejo grande Teneme, déjame los dientes Sí me lo lavo, sí ya fue No, por eso ¿Qué te pasa? ¿Qué? Hay que lavarse los dientes, chat No, hay que lavarse los dientes porque este es uno de la culo nazi boludo Ahí está La chica de Estados Unidos la vamos a ir a ver ahora Vamos a ir a la casa Tiene un tutorial para lavarse los dientes Pumba Ah, son plomero y dentistas vos Yo y todo Tengo toda la ventana cerrada Estamos en un bucle No se mete agua antes de cosas, boludo No se mete agua antes de cosas, boludo No, eso puede estar en su trabajo ¿Qué? Dejalo por allá para que no esté en la mesa No se va a usar eso No, boludo Yo no voy a jugar nunca con el tema de la policía Si yo te digo que hay milico, hay milico, boludo Yo te voy a hacer ese chiste de... ¿Eh? Si yo te digo que hay milico, hay milico No, boludo, voy a hacer un chiste con eso, boludo Porque después, mañana, luego así, boludo, lo pide Lo bueno era que era buena onda Si Si, 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 bueno, no Eso era lo peor, boludo Pues si era mala onda nunca, boludo Entra Oh Ahora nos vamos, que está Una sonrisa pícara desde que llegan Si 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 Para mí Para mí Para mí nadie llamó a la policía, boludo ¿Dónde está el tipo? Ah, ¿te lo llevaste al baño? Ah, puede ser La policía no quiere cortar Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué querés que le diga, amigo? Que por el pobre pato, amigo Me llevan a banear Se quedan sin canal, amigo Y es mi canal Tengo cuatro manos Si se ve el arma sin querer Si se ve el arma sin querer Y eso me banean Si el policía veía que estábamos en stream Era un garrón Era innecesario hacer eso, bro Se quedaba afuera de la puerta Y estaba todo bien Y en fin Alguien me presta tres cuatro porros ¿Qué? Ahí está Estaba atrás de la policía o nada Estaba atrás de la policía Estaba, o sea, ya estaba ¿Cómo se puede decir? Estaba fuera de estado, boludo Estaba fuera de estado No estaba atrás No, 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 no Ya está Tu culpa, ¿para qué, mi culo? ¿Con qué? No llegan pilotos de ese, gente Se metí en la pija cansada, boludo Real Ya, ya, está Franco Ahí vamos Decide que vamos Uh, qué rico perfume, boludo ¿Pueden usar? Eh, vos miro Espera, desodorante Un perfume es clave, gente Un buen perfume es clave Grande ¿Querés te cuento el mío? Sí, desodorante Vamos A ver... Para el pelo uso una cera, boludo Banea, banea gente, tome sobre hincha Banea a los vividos, boludo Banea a los vividos, gente Yo protejo mi canal Tengo cuatro vans Tuve baneado tres meses, amigo, en Twitch Tuve cuatro vans, gente Tuve bañado tres meses, boludo No... Protejo mi canal, amigo Fin Recomiendo un buen perfume Cualquier perfume es rico, amigo Tenés que ir a una... A cualquier lado No sé dónde... Dónde se venden los perfumes, la verdad Es una perfumaría, boludo ¿Es una perfumaría? ¿Es una perfumaría? Acordate de dónde viní, dice uno ¿Qué? ¿Qué le pasa a ese, boludo? ¿Qué le pasaba a ese? ¿Qué le pasaba a ese? Banea a esos Banea a esos Y uso Banea a esos Yo tengo que vestir hasta abajo El correto de iPhone me pone... H, amigo El correto de iPhone me pone H Bueno, vamos Vamos ¿Cómo H? Y H me pone El correto de iPhone Mío, 1.72 No, se escribió H, bro Bueno, vamos No Esto de la policía se hizo re largo, boludo No pasa nada, boludo Acá hay las pranjas, así que... Oh, pará Igual vamos a tener que esperar Tengo que... Expectativas para la noche Y esperamos que está bueno, boludo Vamos a ver ¿Cuándo habíamos pasado mal, boludo? Y en Wish En Wish, una poronga En vos, ahora va a ser Wish fue una pija, boludo Y yo no quería salir, eh El Wish fue ingeniero, boludo Uh, buzo, mal, hace frío, boludo Nah, jodame que está frío como hacer Yo me corto la... Eh, alguien sabe si Aldo es adentro o es abierto igual que la... La pija esta, boludo Eh, Wabi Ahí está Ahí está Es afuera, boludo No, ya me pongo nada No grites que capaz viene la policía otra vez, boludo Ah, yo tengo los gustos de esa... Oh, qué paja, boludo Ya fue, para mí no debe hacer frío, boludo Ya fue Ya fue Ni puede ser, eh Puede ser, eh Puede ser, eh, canafrio Puede ser, eh, canafrio Puede ser, canafrio Ayer estuve con el bus otro día No, pero no es abierto, wey Aldo 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 o un Aldo ese? Aldo, Aldo, ¿no es cerrado? Un tipo, un tipo Bypass Si, pero en el lado creo que los abren Yo me dejó la wacha ayer, boludo ¿Vas qué dicen? Está fresquito Es abierto Es Amos Si, pero a ver, Wabi también dijeron que era Amos Y la... La parte cerrada era para cruzar al otro lado, boludo Es cerrado, es cerrado, es cerrado A ver, Wabi No hace frío Igual no hace frío Veranos afuera, claro, ¿viste? Aldo En Alba el puro en el PC Mira, es esto Es Javier A ver, no, es cerrado Es cerrado, amigo Esto es un video de ayer Gente, la historia que subió Aldo es un lugar cerrado Mmm Es muy poquito abierto Y hay mucha gente Esto es calor asegurado, amigo Fijate que están todos de remera No, ayer en alto salieron todos de remera No tiene techo Ayer en alto salieron todos de remera Uy, es abierto, boludo No sé si has abierto esto Mirá, me mostré la historia, boludo Flashan La tengo abierta, Franco está abajo Cerrado Cerrado Ah, es cerrado, es con remera Oye, remera Bueno, yo me llevo una campera, es con el auto No hay auto Ay, Tugui Bueno, vamos Yo lo sé ¿Está Franco abajo? Sí ¿Qué tomamos? Chico No, hagamos ruido cuando salgamos Ya nos odiamos, boludo Ya nos odiamos, boludo ¿Quién habrá sido? Yo creo que fue una vieja de mierda, boludo No fue un chabón Un chabón se hubiese divertido, que... ¿Cómo? Yo me metí a hacer el de varona ¡Vamos, gente! Nos vamos a verlo No, nos vamos a la previa ¿Por qué se me da vuelta la cara? Man, nos vamos a la previa No, a la previa Vamos ¿Qué haces? ¿Qué? Chico Chico Menos mal que no imitabas minas No, olvidate Si imitabas minas, es verdad, boludo No, olvidate Pero ese se iba de la yeso No, alta paja Sí, alta paja, pero yo lo hice Que si venían las minas, boludo Viste que íbamos a imitar minas, ¿no? ¿Imitamos minas? Que si... ¿Para allá el auto? ¿A allá el auto te la ha ido a vos, Pato? Yo le agachaba ¿Qué? Ah... Venga, hazlo, yo ¡Vamos! No Ahí la aporta ¿Eso? ¿Eso? ¿Seguro no necesitas el botoncito? No, no sé, para el botoncito ¡Vamos! ¿Dejamos las luces? No, no Sí, obvio Mirá la casa No, no, mirá la casa como se ve así ¿Qué? Es re como... re telo, amigo Sí ¿Cuál es? No, no No, no ¿Qué hizo en setenta? ¿Eso? Esas Ya en billetera todo rato ¡Jolines! ¡Fijan si se enojan por eso! Y yo estás re atrevido, boludo ¡Shhh! Esa, vamos, gente Ya está re atrevido, cabrón, boludo Se le puede cortar al nuevo a todo el mundo Se le puede cortar al nuevo a todo el mundo Ahora encontremos un bus para llegar más rápido gente Dale pato Yo no lo hice nunca Es que por las careras de aquí Aquí... Este te la deja Este es claudrofobia Ese lo hace pato No pasas, no pasas, pato No pasas amigo No pasas amigo No pasas amigo Pato tío No se le ha quedado trancado Van a llamar a los basuros Van a llamar a los bomberos ahora Amigo el postre no pasas El pecho no me dejaba pasar El culo Mirá la cola que tenés amigo Mirá Mirá la cola que tiene Mirá Aquí tiene más cola Yo creo que en la calza amigo Yo creo que Toby No no Ponete No te quiero ver la pija A ver Ahí No Él tiene más cola Franco Sí, la verdad que sí Sí, sí, sí Todos chuzados Franquillo tiene más culo ¿Tenés que es este? Tengo tanto culo Tengo mucho Un ajotito Un ajotito Ahora saben dónde vivimos No, bueno Te quiero tratar de que No, no me hagan afuera Pon la duda ¿Salió? Sí Es, pero voy a salir Sí, boludo Ahora me siento re perseguido, blanco, boludo Ahora me siento re perseguido, blanco, boludo Mano, me siento re perseguido ¿Por qué? Traigo, boludo ¿Todo bien Rey? ¿Cómo vas? ¿Cómo es la bro? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo te extrañaba Rey? Sí, señor ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Vamos a la previa? Vamos a la previa Ya, ya, ya Miren El Clio en lugares En Mendoza Cambié de camioneta el arco El arco, camié de camioneta Se robé, se robé, se robé Vino en el B6 ¿Qué es eso, amigo? ¿Qué fue ese vino? Hay un vodka Ahí está, amigo Hay un vodka acá abajo Ah, ahí te lo llamo Y el vino Está gelado, boludo ¿Es yo, el vino? ¿Qué? Es para unir el gelado, amigo Ya se la pase Lo seguimos ¿Y seguimos? Ah, está en el auto ustedes también Ah, en esto Es un vodka de auto Listo ¿Qué? Miren ahí Miren el empato No lo trajo, estaba acá Pero bueno, lo bajó, bien ¿Qué es eso? ¡Felicitame! Necesito aprobación de ustedes No ¡Felicito aprobación! Yo estoy bien, yo te quiero ¿Por qué necesitas aprobación? Sí, porque lo guardiamos mucho Y sí Está acostumbrado a los malos tratos, boludo Solamente no te mandes cagadas No, pero si se acostumbran 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 Solamente no te mandes más cagadas Por favor No, pero lo único Te pido que no te mandes más cagadas Vamos Ya te mandaste muchísimas ¿Cómo? Me voy a mandar en la dirección A Franco Con espert Con espert